Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 29 de febrero. Daniel Ortega y Rosario Murillo extienden la persecución política a toda Nicaragua y esa persecución generalizada es un crimen de lesa humanidad, según denuncia el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en su nuevo informe presentado ante la Organización de las Naciones Unidas este 29 de febrero de 2024. Concluimos que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta tal punto que se necesitarán muchos años y recursos para establecer una situación rigida por el Estado de Derecho y los respetos a los derechos humanos. También concluimos que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos. Asimismo, la propia República de Nicaragua debe rendir cuentas por su posible responsabilidad de Estado. El grupo de expertos asegura que la persecución está dirigida contra cualquier persona opositora o que no sea lo suficientemente leal al régimen sandinista. Entre las víctimas de Ortega, y Murillo mencionan a miembros de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos sacerdotes, seminaristas, periodistas, empleados del Poder Judicial, jueces, líderes indígenas, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos y campesinos. El GREN documentó la persecución en contra de los familiares de las víctimas del régimen que incluye a los niños discriminados y vulnerados en sus derechos por las actividades u opiniones de sus padres. El grupo entrevistó a más de 640 víctimas, entre ellas a 73 de los 222 escarcelados políticos que fueron desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023. Todas las víctimas corroboraron los patrones de maltrato detallado en el informe del primer grupo, que en muchos casos alcanzaron el umbral de la tortura. El líder misquito y presidente nacional del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, cumple cinco meses como preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que también ordenó cancelar la personería jurídica del partido para sacarlo de la competencia en las votaciones regionales e imponer su control absoluto en la costa caribe de Nicaragua. A principios de octubre, la familia de Rivera supo que fue trasladado a un hospital porque tenía presión arterial alta. También escuchó que Rivera, de 71 años, habría sufrido un derrame cerebral, pero no han podido corroborar la información. Menos de 96 horas después de llevarse a Rivera, la dictadura ordenó el arresto de su diputada suplente y representante legal de Yatama, Nancy Elizabeth Enríquez, quien permanece aislada en una celda de la cárcel de mujeres La Esperanza, en Managua. Lo sucedido con Rivera y Enríquez afecta el ejercicio de sus derechos políticos y, además, tiene un efecto amedrentador respecto de los demás miembros de la organización Yatama, advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A escasos días de las votaciones regionales previstas para el domingo 3 de marzo en las regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua, la persecución de la dictadura orteguista se ha extendido contra cualquier liderazgo del partido Yatama, obligando a decenas de indígenas al exilio o la clandestinidad y sepultando lo poco que quedaba de la autonomía regional, sostienen analistas y políticos originarios de la costa caribe. Yatama ya había decidido no participar en las votaciones regionales, cuando la dictadura ordenó encarcelar a sus dirigentes Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Enríquez y cancelar su personería jurídica, entre finales de septiembre y principios de octubre de 2023. El partido indígena Yatama era la única organización con capacidad política para disputarle votos al frente sandinista en la costa, asegura Miguel González, politólogo nicaragüense originario de Bluefield, ciudad cabecera del Caribe Sur. González sostiene que aunque existen otros cinco partidos regionales, ninguno representa una competencia electoral real para los partidos nacionales en la costa, especialmente para el frente sandinista, y que en la historia de la costa caribe esto nunca había sucedido. Sin autonomía regional y con una boleta dominada por el gobernante frente sandinista, los líderes indígenas no esperan un desenlace diferente a las farsas de las votaciones nacionales de 2021 y municipales de 2022, en las cuales el FSLN se impuso sin competencia por cuarto mandato presidencial consecutivo y en los 153 municipios del país. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió a la OTAN que las consecuencias del despliegue de tropas aliadas en Ucrania serían trágicas y calificó de disparate las acusaciones de que Moscú planee atacar a Europa. Sin embargo, Putin subrayó que las potencias occidentales deben entender que Rusia también tiene armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios, y destacó que las fuerzas estratégicas nucleares rusas se encuentran en plena disposición de combate. Las declaraciones fueron recibidas como amenaza, pero según el presidente ruso, las acusaciones de Estados Unidos de que Rusia se disponga a desplegar armamento nuclear son infundadas. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.